Dejé mi tierra cantora por conocer otro pago Voy andando los caminos pero bien malta en Santiago Desde entonces vivo sola por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me andas llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo, ni cuándo Quiero nada más daré contarte lo que no